Por el mundo me he pasado, perdido tantos años A ti quiero regresar, mi morena Saca el que hay en la cama morena Saca el que hay en la cama morena Saca el que hay en la cama morena Para que ve como la cosa se pone buena Saca el que hay en la cama morena Puedes botar lo que no me da pena Saca el que hay en la cama morena Para Puerto Rico me voy Morena Que deseo, no iba estoy Morena De tu cuerpo a cariciar Morena Y yo te quiero encontrar Saca el que hay en la cama morena Saca el que hay en la cama morena Como te dije que no me da pena Saca el que hay en la cama morena Quiero pedirte perdón Morena Por el lobo que causé Morena Cuando yo te abandoné Morena Sin virtud y sin compasión Saca el que hay en la cama morena Con pronto con su cara fea Saca el que sea Mira te parece una hipoteca Saca el que hay en la cama morena Saca el que hay en la cama morena Saca el que hay en la cama morena A mi Elena A mi Elena Saca el que hay en la cama morena Saca el que hay en la cama morena Gracias por ver el video.